Tres chicos ya, listo. ¿De quién es su trabajo? ¿De qué grupo? De un grupo. Todos. 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 Listo, excelente. Muy bien. ¿Y dónde está Dionisio? Dionisio, por favor. Listo. Allá Vera está terminando y la señorita Ayapuchura, la señorita Marcos, está... No, ahí ha limpiado su espacio de trabajo. Muy bien, los mejores chicos del quinto A, excelente. Muy bien. Gracias. Gracias.